y como se encuentran mis amigos de youtube bienvenidos el día de hoy les voy a compartir una nueva faucet que ha salido para empezar a ganar bitcoins como puedes ver la página se llama free bitcoins aquí vamos a poder reclamar a pequeñas fracciones de bitcoins cada 60 minutos y aquí está la cantidad de usuarios registrados en esta página si bajamos más tenemos un dato muy interesante también podemos ver que el administrador es el mismo dueño de freinem free cardano y la faucet para ganar ripple entonces podríamos decir que esta faucet es confiable así que les recomiendo a que se unan en esta faucet y empiecen a ganar sus satoshis bien aquí nos dice que podremos ganar hasta 300 dólares en bitcoins los pagos son instantáneos y por cada persona que invitemos con nuestro link de referido se gana el 50% cada vez que hagan el reclamo bien así que aprovechen esta faucet amigos ya sabes que el link estará en la descripción del vídeo para que te registres una vez que estés aquí vamos a registrarnos nos vamos a la parte superior y damos clic donde dice register lo único que vamos a hacer es colocar una dirección de correo electrónico la contraseña volvemos a introducir la contraseña y le damos a register bien y ya podremos loggearnos vamos a poner nuestro correo electrónico en mi caso es esta y la contraseña esta 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 y esta les doy a login para acceder a mi cuenta bien como vemos ya estamos dentro de la cuenta este es el menú principal pero antes para ya empezar a ganar los satoshis sin ningún problema tenemos que verificar nuestro email aquí nos dice en esta barra de color negro que confirme nuestra dirección de correo electrónico mediante un email que nos han enviado nos vamos a nuestro correo con la que nos registramos aquí está el mensaje voy a abrir y aquí me dice que confirme el email le doy en esta letra azul para validar mi cuenta bien ya hemos confirmado el correo electrónico ya podremos cerrar esas pestañas de aquí ok como puedes ver yo también apenas me registré aquí nos aparece nuestro balance y rápidamente para empezar a reclamar los bitcoins o los satoshis aquí tenemos el botón de royal le damos clic esperamos unos momentos bien como puedes ver y ha reclamado los satoshis que se suman directamente a mi balance ya tengo cinco satoshis aquí tenemos una tabla según el número que saquemos aquí y lo comparamos en esta fila ganaremos los satoshis este valor puede cambiar según el precio del bitcoin como ves aquí me dice que ganando esta cantidad y aquí está el tiempo que tengo que esperar para que me arbitre nuevamente el botón de royal ok de esta forma es como reclamamos los satoshis en esta página bien más cositas podemos ver aquí en la parte superior tenemos la opción de referar si le damos clic ok al igual que las otras faucet aquí nos dice que ganamos el 50 por ciento por cada referido que hagan un reclamo aquí en esta faucet también nos dice que la opción de lotería para multiplicar los bitcoins o los satoshis está en construcción ganamos un tic por cada referido que hagan un reclamo aquí para la lotería y como puedes ver aquí está nuestro link de referido en mi caso es esta esto lo vamos a copiar y podemos enviar a nuestros amigos o invitar a más personas para que se unan aquí a esta página y ellos también empiecen a ganar sus satoshis si bajamos más tenemos banners para promocionar esta página y aquí nos aparece el total de referidos y las comisiones ok tenemos las preguntas frecuentes la opción de setting si le damos clic bajamos un poco aquí nos dice que coloquen la dirección de bitcoin para hacer un retiro colocamos la contraseña y le damos a cambiar la dirección de retiro también está para no cambiar nuestro correo electrónico y la contraseña tenemos aquí el botón de vídeo creo que el mínimo en esta página en estos momentos es de 14200 satoshis tenemos la opción de estadísticas la opción de historiales retiros y esta opción de aquí que nos muestra una casa de cambios un exchanger para poder vender o comprar bitcoins y la opción de twitter te recomiendo que si tienes una cuenta en twitter pues sigues a esta página ya que ahí publican las noticias y novedades regresamos nuevamente a free btc la verdad que estas pauset ya son muy conocidos así que no es necesario mucha explicación si nos vamos aquí donde dice withdraw como puedes ver en estos momentos nos dice el mínimo de retiro que es de 14200 satoshis vamos a poner el monto aquí nos aparece el fizz y total que se va a enviar aquí nos aparecerá la dirección de bitcoins que hemos puesto para solicitar el retiro le damos a withdraw y según esta página nos dice que los pagos son instantáneos ok creo que eso es todo en esta página no hay nada más que decir así que les recomiendo y aprovechen ganando sus satoshis ya sabes que si tienes alguna duda házmelo saber en los comentarios con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima